¡Mamá! Mamá, su novia es una rubia muy coquetona Se pinta los labios rojos y es pecherona Mamá, le dije a ti No le dije nada de comer porque te parece mujer perejilí Pero le enseñé a hablar, sabe decir Y es tan inteligente que está un salento pa' poder mirar